Colombia cierra el año con uno de los peores indicadores de deforestación y devastación de su selva amazónica. A pesar de los llamados de los ambientalistas, el papel del Estado queda en entredicho cuando se mira la radiografía de lo que está pasando en nuestra Amazonía, hoy arrasada por toda clase de depredadores del medio ambiente. La riqueza natural de Colombia y sus áreas protegidas se van reduciendo cada día por cuenta de la deforestación. Para citar solo un ejemplo, un recorrido de Colombia más 20 del Espectador y Noticias Caracol puso en evidencia hace menos de un mes el daño que las retroexcavadoras ocasionaron en las selvas del Guaviare. Una trocha de 160 kilómetros se convirtió hace tres años en motivo de disputa legal entre ambientalistas, instituciones y campesinos de Miraflores en el Guaviare. Según el Ministerio de Ambiente, solo en el arco amazónico compuesto por 16 municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo, se han deforestado 1.858.285 hectáreas, con un promedio anual de más de 88.500. Las causas de la deforestación en el arco amazónico son principalmente la ganadería, la expansión de infraestructura vial, la extracción de madera, los cultivos de uso ilícito y la minería, que en los últimos cinco años han afectado los resguardos indígenas y los parques nacionales como nunca antes. En los últimos cinco años se duplicó el ato ganadero en la región amazónica alrededor de Chiribiquete, como en ninguna otra parte del país. Y a partir del 2016 también, en esa misma zona donde se duplica el ato ganadero, se tumban más de medio millón de hectáreas. En la radiografía que expuso en conversaciones de país, Rodrigo Botero recalca que para frenar la deforestación en estas zonas, tiene que haber una correspondencia con el poder político regional, que hasta ahora se ha quedado corto e incluso ha contribuido a que incremente la problemática. Se está dando que quien tiene la plata pone el ganado, tumba los bosques, efectivamente, y adicionalmente tiene con quién poner las carreteras. Y a propósito de vías que hieren nuestra selva, la visita de Colombia Más 20 y Noticias Caracol, sumada a las pruebas de la Fiscalía que revela hoy el diario, sobre la responsabilidad de tres alcaldes y un gobernador del Guaviare por atravesar esa vía ilegal de 138 kilómetros y conectar los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, causaron la deforestación de unas 11 mil hectáreas. Son equivalentes a 8 mil 460 plazas de Bolívar. Todo el mundo casi cambió los cultivos, ya tenemos ganadería y mucha gente siembra plátano, yuca, pero eso se queda aquí en la región porque no hay para dónde sacarlos. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, advirtió que en esta temporada seca de diciembre a marzo es cuando se produce el 60% de la deforestación de todo el año e hizo un llamado a las comunidades para el cambio de economías de la mano del gobierno. Queremos trabajar con ustedes, estamos consiguiendo los recursos. Agradezco a las comunidades de Cartagena, del Chairá y a todas las comunidades del sur del Meta, Guaviare y Caquetá que hemos avanzado en estos acuerdos por la no deforestación. A lo que le apunta el gobierno del presidente Gustavo Petro es a una inyección de 25 millones de dólares en tres núcleos de desarrollo forestal en Calamar, Guaviare y en San Vicente del Caguán y Miraflores, Caquetá, las zonas más afectadas por la creciente deforestación que amenaza la Amazonía colombiana.